¿Qué es el Museo de Historia Mexicana? Por ese lado nos importa mucho la celebración de este ciclo, pero por otra parte también está ascendental para los dos museos llevar a cabo este nuevo ciclo porque ha sido uno de los intereses particulares de nuestras fechas recientes hablar de la fotografía como documento para la historia. No solo por su cualidad estética, sino como un documento que nos puede ayudar a entender, a visualizar contextos, culturas, momentos de la historia y en este caso de la historia de Robler. Entonces, como saben aquí hemos hecho, hicimos recientemente una exposición relativa al tema que fue Valcer Triste y seguiremos trabajando, insistiendo sobre este tema. Sí, la intención de, digamos, competir con la vocación de la fototeca, cuyo interés es la difusión de la fotografía también, pero en ese caso de la fotografía y su cualidad artística y su cualidad estética, nosotros estamos tratando de verla como un documento que nos permite entender la historia y nos permite comprender de manera muy fehaciente, muy vital, muy interesante ciclos y momentos de la historia. Así que por eso pues les doy la bienvenida a los compañeros que nos van a acompañar en este ciclo, le agradezco a Blanca y a la coordinación de atención al público y comunicación en la realización de este ciclo y a ustedes particularmente el apoyo para difundirlo. De manera general les comento que todas las conferencias están de veras bien interesantes, por ejemplo la primera sesión empezamos el 9 de abril y terminamos el 28 de mayo, todas ellas son gratuitas. La primera sesión, la primera sesión, la primera sesión es un tema que es el 9 de abril a cargo de Gustavo, a mezcla, a mezcla, de un tema que para todos resulta fascinante, que es la construcción de escenarios para la fotografía durante el siglo XIX. Acuérdense, las fotos siempre están tras un telón de foto y siempre personajes fantásticos inspirados por el romanticismo y por distintas corrientes literarias y artísticas en las fotografías. Ese es un tema que va a tocar Gustavo. Luego, por otro lado, también Roberto Ortiz, que está aquí con nosotros también, que tiene una gran experiencia como fotógrafo y como conocedor del tema, como fotógrafo independiente y como conocedor del tema de la historia de la fotografía, nos va a hablar de la Sociedad Fotográfica de Monterrey, 1907, 1925 y el patrimonio que ellos dejaron para registrar los primeros años del siglo XX. El 23 de abril, Alberto Casillas y Jaime Sánchez hablarán de Guillermo Carlos y el Archivo de Fujidora, uno de los patrimonios culturales más ricos de la ciudad de Monterrey, el patrimonio industrial registrado en la vente de Guillermo Carlos. Así que también este será un tema bien interesante. El maestro Javier Moisés, que no requiere presentación, y Enrique Espino, descendiente y empresario de la fotografía, van a hablar delegado del 7 de mayo, delegado de Eugenio Espino Barrios, fotógrafo moderno, también un fotógrafo, pues, por demás interesante en la historia de Napoleón. Luego también el 14 de mayo la fotografía post-morte en Rosenda Villanueva. Este también es un tema, pues, muy novedoso, muy interesante para quienes no somos especialistas en la fotografía. La fotografía de, bueno, sí, personas que acaban de morir. Por otro lado, Oscar Montemayor va a hablar de Alberto Flores Varela, fotógrafo de estudio. Y finalmente el ciclo 7, el 28 de mayo, con la fotografía de Fiennes del 20, de finales del siglo XX, en donde Javier Moisés y Leopoldo Hernández hablarán del lenguaje fotográfico contemporáneo. Como ven, todos los temas son muy interesantes y como ven, gracias a la lente, a la fotografía, vamos a tener un panorama de la historia reciente de nuestro estado. Entonces, pues, es una aportación importante. Ojalá nos apoyen en su discusión.